Estamos en plena calle Grajales, en el centro de Santiago, en el corazón del barrio Mates, un barrio comercial antiguo en Chile, a donde generalmente las familias vienen a comprar cuando tienen que comprar en grande, porque es mucho más barato, es un sector de compra, de venta mayorista, pero a donde vienen también, como te decía, las personas, por ejemplo, cuando a principio de año los estudiantes necesitan comprar cajas de materiales para todo el año, o también para Navidad, cuando hay que comprar mucho para toda la familia o para adornar una casa. Sin embargo, los vemos aquí, en la calle, porque producto de un asalto, 200 locales comerciales fueron afectados, casi un centenar se encuentran aquí, buscando respaldo para poder seguir trabajando y no perder todo el trabajo y el esfuerzo de una vida dedicada al comercio. ¿Qué es lo más urgente que están pidiendo? No solamente en relación a lo que pasó con el incendio, sino que en términos de seguridad. ¿Qué es lo que más se necesita, pensando más allá de lo que pasó el fin de semana concretamente, sino que para lo que viene? Necesitamos mayor dotación policial, necesitamos cámaras con inteligencia artificial que nos permitan reconocer quienes entran al barrio para que esas imágenes se procesen. Hoy en día ya estamos trabajando con eso, en la calle San Alfonso ya estamos instalando las cámaras con inteligencia artificial. Tenemos drones de la asociación que van volando por el barrio, vamos a inaugurar otro drone que ocupa la PDI en las fronteras, justamente para definir quienes entran y quienes no, y tener la información de quienes tienen órdenes, y poder hacer persecuciones penales de aquellos que hacen narcotráfico, venta ilícita, que para nosotros es importante, porque la mayoría de la gente que trabaja acá es gente que viene a trabajar honestamente y lleva años viviendo en el barrio de su actividad económica. Nos estamos organizando, porque la idea, bueno, entre todos nos estamos acompañando y cuidando, porque de la única forma somos muchas familias que perdieron todos sus sueños, entonces hay varios ya que están ahí al mando, que se han puesto la camiseta, como Jimmy, que él está organizando el tema de los lados para uno tener, ¿cómo se llama? El espacio correspondiente, porque algunos que se ganaron más que otros y la idea es que no, todos perdimos y tenemos que ser empáticos, respetarnos entre todos, así que en eso nos estamos organizando, si ya la delincuencia por acá, más que nada tenemos que ayudarnos nosotros, porque como le decimos, la municipalidad todavía no se pone con guardias, todavía no hay más cositas aquí que se puedan hacer, pero yo creo que ellos pueden y de a poco van a irse organizando para que entre todos juntos salgamos a flote. Ahora no, compran la mercadería, se van a guardar a su auto y lo asaltan en el mismo auto guardando la mercadería, así que ya no se puede venir tranquilo, nuestros clientes han llegado al local, llegan al local a comprar, a pagar, se revisan los bolsillos y no tienen la plata. Desde el barrio Medici entonces escuchábamos precisamente el llamado de los locatarios para que las autoridades les apoyen, ¿por qué? Porque fueron víctimas de un asalto que terminó con un incendio derribando estos 200 locales comerciales que hoy día sus dueños tratan de levantar aquí en la calle. Apoyo como baños químicos, apoyo como seguridad y por supuesto una seguridad que les permita proyectarse en el tiempo para cambiar. La dinámica que se daba aquí en el barrio Medici estos últimos meses y volverla a lo que pasaba hace 10 años atrás, como nos decía alguien, cuando todo era mucho más tranquilo. Así es que el trabajo de las autoridades está aquí pendiente precisamente para darle respuesta no solamente a las y los locatarios sino que también a la clientela que como vemos inunda el barrio Medici. ¡Gracias!